Gracias a ustedes, disculpe usted Disculpe usted, no quiero molestar Es innecesario, decirme unas palabras Yo sigo bien peor, cariño de su mamá Igual que ella sin cumplir, ella lo hacía por mí Me voy a aconsejar, te puedo más amar Yo creo en ese camino, no sirve una palabra No quiero que pase, cualquier paso es tomar Que se pierde el Dios, hoy que lo ha conseguido ¿Qué me chico, cómo dices? Dice, que me salió, tú que le vienes, se le va Que la despierten con un beso en las maneras Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve a lograr Ha nunca duré de su amor en la hermosa rosa Y el más cierto es lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarle Eso mi amigo, eso la mata Y esa piche grita, por cierto Le voy a aconsejar, el modo más amar Y creo inespercable, decirle a las palabras No quiero que le pase, lo que pase con usted Y que se pierde el Dios, hoy que lo ha conseguido Dice, que le gusta mucho que le hierse de nada Que la despierten con un beso en las maneras Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve a lograr Ha nunca duré de su amor en la hermosa rosa Y el más cierto es lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarle Eso mi amigo, eso la mata A vida de su mente traicionarle